Oscar, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román, ¿cómo estás? A ver, ¿por qué se te ocurre hablar hoy de la mentira, de esas mentiras llamadas piadosas o blancas? Sí, porque fíjate que estamos en la cuarentena y hay mucho tiempo juntos y hay muchas situaciones sin respuestas y hay muchas inquietudes por parte de los niños, también de los adolescentes y a veces los adultos no sabemos cómo responder, sobre todo aquella en que sentimos que si respondemos con la verdad pueden generar dolor o pueden generar malestar o pueden generar ansiedad, entonces preferimos utilizar la mentira como un mecanismo, un poco como la película La Vida es Bella, crear un mundo paralelo, un mundo que no existe para que mi hijo no sufre y entonces el padre o la madre piensa que de esa manera los preserva. Entonces utilizan las mentiras y se le colorean, que son mentiras al fin y al cabo, para un poco eso, para evitar dolor, para evitar sufrimiento, inclusive para mantener alguna fantasía, se utilizan, sabemos que hay épocas del año donde se utilizan en Navidad mentiras para mantener culturalmente creencias, ¿no? Entonces eso que se hace con la mejor de las intenciones genera en el niño la desconfianza cuando se da cuenta que no es verdad, ¿no? Porque descubre por otra fuente que lo que le dijeron es cierto. Entonces eso es mentira para preservar, evitar, no mitigar situaciones que puedan ser dolorosas o difíciles para los niños. Ya vamos a hablar de la mentira sea cual sea el color, pero en este caso, estas mentiras blancas terminan siendo entonces, según entiendo, Oscar, un recurso, un recurso que te permite evadir, que te permite darte tiempo, que te da oxígeno para algo inmanejable. Es decir, probablemente luego, muy probablemente no, luego llegará la verdad, no importa sea la vía, pero por un tiempo te oxigena. Son eso, eso tal cual. Son una forma de matizar una situación mientras se va dando una situación. Pasa, por ejemplo, con las enfermedades, ¿no? Hay un diagnóstico de una enfermedad, de un familiar cercano, tú de una vez no lo dices, pero vas preparando, vas creando las condiciones para que cuando ya le digas la verdad al niño, que siempre hay que decirla, ya el niño esté preparado, o sea, y el niño haya hecho su proceso y su transición interna para poder asimilar algo que puede ser muy duro o muy complicado, ¿no? Pasa también cuando te preguntan, ¿cuándo va a terminar la cuarentena? Tú no le vas a decir, esto no tiene fin, esto no, no hay ninguna perspectiva que termine. Tú le vas diciendo, mira, se están haciendo los trabajos científicos con las vacunas, en las comunidades nos estamos cuidando, protegiéndonos, o sea, tú le vas diciendo, aunque tú en el fondo tengas dudas si lo que le estás diciendo realmente se corresponde a la verdad tal y como está sucediendo, pero la vas maticiendo, de tal manera de poder hacerla siempre para evitar dolor y siempre para generar mayor tranquilidad. Oscar, vamos a compartir este buen sonido que nos deja la psicóloga escolar Nora Suki sobre este tema, el de las mentiras. Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Para empezar, es muy importante ubicarnos en el contexto de los adultos y padres, porque quizás todos los que estamos aquí hablando de este tema hemos vivido en nuestras infancias estos manejos de nuestros padres o adultos cercanos que nos mentían para ocultar la realidad, una noticia triste, asustarnos para preservar su control de autoridad con la policía o con el coco, o porque no sabían cómo responder a esa pregunta incómoda que hacíamos, más si se trataba del tema de la sexualidad. Entonces entendemos que muchos padres escogen la mentira como una opción rápida que les permite manejar sus propias angustias porque no saben cómo decirles una verdad dolorosa a los hijos y quieren evitarle este dolor. Sin embargo, soy de la idea de que es importante entender que siempre la verdad, aunque sea dolorosa, difícil, contribuirá más al desarrollo cognitivo y emocional de los hijos. Los prepara para la vida. Lo que en un principio pareciera una medida de protección, puede terminar incidiendo en la gestión de emociones dolorosas que son importantes para enfrentar la vida. Esas llamadas mentiras blancas también le restan importancia al hecho de que enmascaran la realidad y quiero enfatizar que los niños son muy observadores y quizás no sepan qué sucede completamente, pero se dan cuenta de que hay algo extraño en nuestras explicaciones y pueden dejar de preguntar, pero no de sentir curiosidad. Incluso muchas veces en el lugar de la mentira se instala un síntoma. La mentira también aparece como una forma de control de los padres para evitar confrontaciones, promover buenos comportamientos a corto plazo, pero lo importante a largo plazo es ayudarles a encontrar sus propios recursos para autorregularse y gestionar las situaciones complejas. Les habla Nora Suki, psicóloga escolar y clínica. Qué interesante esta posición de Nora. Quisiera, además, escuchar tu comentario. ¿Qué te parece relevante de este sonido de Nora? Pero yo encuentro un problema acá, Oscar, y es que no es coherente que yo exija a mis hijos, a mi entorno, a un gobierno decir la verdad. Así que cotidianamente miento. Y además lo justifico porque cuando califico una mentira, no, es una mentira blanca, es una mentira piadosa. Digo al final que está bien mentir. Bueno, eso es el mensaje que se envía, es el ejemplo que se da. Y el niño va aprendiendo que en ciertas circunstancias es válido mentir para preservarme o para ocultar algo que yo considero que me puede poner en riesgo. Yo estoy de acuerdo completamente con las observaciones y con la reflexión que hace Nora Suki porque me parece que la verdad debe ser, por más dolorosa y difícil que sea, tal y como ella lo plantea, es lo que contribuye para el desarrollo y para el crecimiento emocional de los niños. Porque los prepara para la vida, Román. Los prepara para gestionar sus emociones dolorosas porque están partiendo de una realidad. Además se lo está comentando una persona significativa que puede ser mamá, que puede ser papá, y lo va entrenando para asumir los retos y desafíos que se nos presentan cotidianamente. Y tal como dice, en este caso Nora, las mentiras blancas le quitan importancia al hecho porque lo enmascaran. Y pareciera que, porque como está enmascarado, es válido hacerlo. Entonces lo importante es poder hablar siempre con la verdad, pero aquí hay que tener cuidado con algo. Hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones en donde la mentira es un mecanismo de protección válido. Por ejemplo, cuando hay violencia, o cuando hay acoso, o cuando hay el peligro de que el niño sea agredido porque el agresor está cerca, si el niño dice la verdad, puede ser que el agresor utilice esa verdad para dañarlo, para hacerle, para maltratarlo, para agredirlo, inclusive para humillarlo. Entonces como un mecanismo de protección, en esas circunstancias, frente a la agresión inminente que pueda haber, bien sea presencial o virtual, el niño utiliza el mecanismo de la agresión para protegérselo. Lo vemos mucho en el activo físico. El niño prefiere no decir la verdad porque el papá que es violento, que es agresivo, que no se controla, lo maltrata, lo agrede, lo agrede y hace mucho daño. Entonces por un mecanismo, el niño necesita la mentira para poder preservar su integridad física. Ahora, Oscar Misle con nosotros como cada lunes, ¿habrá una tercera vía? Porque aquí estamos en una bifurcación, en una lleno, en una disyuntiva. Estamos o por el camino de la verdad o por el camino de la mentira blanca. ¿Cómo puedo suavizar? ¿Cómo puedo tamizar? ¿Cómo puedo hacer digerible la verdad? Porque al final va a llegar. ¿Cómo puedo ir por el camino de la verdad pero hacerla más digerible, más potable para el niño? Fíjate, cuando son situaciones difíciles, complejas, en donde no me siento preparado para decir la verdad porque tiene que ver con preguntas, por ejemplo, relacionadas con la sexualidad o hay un familiar que tiene una enfermedad grave o murió un familiar porque se fue del país o porque hay una infidelidad, hay situaciones complejas. Yo tengo que tomar en cuenta la edad del niño, tengo que tomar en cuenta el proceso de desarrollo y la sensibilidad del niño para ir dosificando la información e ir viendo un poco cómo se va sintiendo e inclusive puedo buscar ayuda profesional si veo que no puedo decirle la verdad. Lo que sí no puedo es pensar que porque le digo la mentira y la mentira obtenga un objetivo a corto plazo que es que el niño no me pregunte más. El niño, tal y como dice Nora, se va dando cuenta de la situación que está pasando, de lo que no me están diciendo, de lo que me están ocultando y entonces se va instalando algo que es la desconfianza, ¿no? Yo no puedo confiar en papá y yo no puedo confiar en mamá. Entonces, ¿cómo hacer para hacer este proceso de transición en donde la verdad no se diga de manera cruda y tajante y que pueda hacer mucho daño, sino que se pueda ir paulatinamente, ir incorporando elementos que el niño pueda asimilar y pueda digerir? Pero es muy importante porque los niños mienten, ver un poco también por qué miente el niño y estar observando. El niño muchas veces inventa historias que no son verdad para obtener reconocimiento, para hacer valorados logros que no ha obtenido en la escuela o en el deporte y se lo cuenta a sus amigos porque no se siente seguro, no se siente fortalecido en su autoestima. Entonces necesita, para hacer una historia que inventa, obtener el reconocimiento, la valoración, el amor que no obtiene normalmente, ¿no? Entonces, el niño también va descubriendo su sexualidad y puede preguntar y si no le digo la verdad, entonces se va a imaginar y lo que se imagina a los niños a veces es mucho más fuerte que la propia realidad y hay que tener cuidado con algo porque los niños pequeños mienten porque confunden fantasía con realidad. Entonces ellos no es que están mintiendo intencionalmente, sino que su mismo proceso hace que ellos recreen la realidad con la fantasía y ahí toca con el padre un poco conversar, hacer preguntas, ver qué emociones, qué sentimientos acompañan esas historias para poderlo acompañar y poderlo orientar. Yo coincido plenamente que siempre la verdad debe prevalecer, habrá que buscar el momento, la forma y las condiciones, en qué condiciones se les puede responder, sobre todo en este tiempo de cuarentena donde hay tantas preguntas y respuestas. Que además los padres tampoco las tienen. Que tampoco las tienen, por eso es importante el asesoramiento, la búsqueda de ayudas para poder apoyar y poder dar la información adecuada que no haga daño, sino más bien que no haga daño quiere decir que no lo agrega, pero que el dolor siempre va a estar cuando tú descubres que algo no es como imaginabas, como soñabas o como te gustaría, pero no le podemos privar el dolor de saber la verdad porque puede ser mucho menos, es menos dañino que el dolor de la mentira. Es que te sientes cuando tú te sientes engañado o te sientes excluido de una situación y además te pueden decir que lo hicieron por amor pero tú no lo vas a procesar así y lo vas a adquirir de esa manera. Creo que como conclusión, Óscar, ante la tentación de eso, de una mentira piadosa o de la llamada mentira blanca, a lo mejor una verdad puede ser a plazos pero verdad al fin, que te vaya acercando a la gran verdad. Eso, eso es la verdad. Dosificarla. Dosificarla, dosificarla y sobre todo ir pedagógicamente buscando las formas para hacerlo, ¿no? Así es. Óscar, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Hasta el próximo lunes. Óscar Misle, educadores, orientadores, psicoterapeutas, escritores, director de Secodap arroba Óscar Misle arroba Secodap. Son las 8 o 29 minutos. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios.